En el corazón de los desafíos de cambio climático que enfrentamos hoy, se encuentra la urgente necesidad de descarbonizar nuestro sector eléctrico. Esta tarea, aunque titánica, es alcanzable si nos enfocamos en algunas áreas críticas, como la expansión de la transmisión eléctrica. Pensemos en la transmisión eléctrica como las venas que conectan a nuestros países. Además, seguramente habrán escuchado, sin transmisión no hay transición energética. Y efectivamente, sin una red de transmisión adecuada, nuestra capacidad de aprovechar completamente las energías renovables se ve significativamente limitada. La transformación de nuestras redes para aprovechar las energías renovables demanda de recursos financieros considerables, ya que la red eléctrica de América Latina y el Caribe debería expandirse 10 millones de kilómetros al 2030. y 14 al 2050. Para lograr esto, necesitamos mejorar la planificación y actualizar la regulación para incorporar nuevas tecnologías y que participe el sector privado. La transición hacia un sector eléctrico descarbonizado no solo es una responsabilidad, sino también una oportunidad para innovar, para crecer y para liderar en la nueva economía global verde. Este esfuerzo requiere una colaboración sin precedentes entre gobiernos, sector privado y comunidades. Hay mucho por hacer. Si quieres saber más, ingresa en nuestro link en la biografía.